Viva Jesús en nuestros corazones Últimas etapas de la vida del hermano Juanjo La inició con mucha felicidad y gozo en el Salto Pueblo Nuevo, Durango En la comunidad misionera y con voluntarios misioneros Ahí se entregó de todo corazón Con los hermanos y con los voluntarios Participó en la peregrinación a Tierra Santa, a Francia, a Roma Y disfrutó muchísimo esa peregrinación Regresó y pasó hacia Obregón y estuvo allí varios años Por fin fue llamado, como nos dimos cuenta A esta comunidad de cumbres, a este lugar donde estamos actualmente Aquí pasó los últimos años de su vida y los pasó muy feliz Con nosotros el hermano Juanjo en la última etapa de su vida 1995 El hermano Juanjo va a apoyar la misión en el Salto Durango En la fotografía estamos el hermano Juanjo, un servidor Que era el director de la comunidad Y el hermano Manuel Ramón Camu Borques La comunidad se enriqueció también con la llegada De la primera fraternidad de voluntarios lazayistas Carla Alejandra Hernández Trujillo José Cruz Morón, Verónica Arrece Alcalá y Minerva Martínez López El hermano Juanjo participa en las múltiples actividades de la comunidad Gran misión en el Salto Curso de análisis de la realidad mexicana Encuentro juvenil en el Salto Y encuentro juvenil en Río Verde Parroquia de Llano Grande Congreso Nacional Misionero en León, Guanajuato Congreso de Planificación Familiar Según el método Billings Celebración del 40 aniversario del Colegio Guadiana de Durango Asesoría religiosa en el curso Billings Asesoría al grupo de catequistas de Llano Grande Curso bíblico al grupo de las colonias La Victoria, Puente Grande Y al grupo juvenil y prejuvenil Las Allistas Asesoría religiosa a los sembradores de la amistad Estos son algunos testimonios que expresaron integrantes de la segunda generación Recuerdo un encuentro de catequistas en el que se hizo una procesión El hermano se mostró muy entusiasta y lleno de energía Cantaba y bailaba como cualquiera de los jóvenes presentes Recuerdo su presencia armoniosa, gentil y de recogimiento a la hora de la oración Era hombre de fe y muy piadoso Juanjo participa con los voluntarios en el viaje que se hizo a Europa En la fotografía aparece con los viajeros ante las reliquias de San Juan Bautista de la Salle En la Casa Generalicia de Roma La peregrinación fue a Francia, a Roma y a Tierra Santa en el Año Santo de la Redención Año 2000 Visitó con el grupo en Israel La ciudad de Jerusalén De Nazaret De Belén Así como el Mar de Tiberiades Y el Mar Muerto Fueron también a Qumran Y visitaron la fortaleza de Masada En el año 2000 El hermano Juanjo Pasó del Salto A Ciudad Obregón, Sonora Allí estuvo del 2000 al 2011 Aquí está su primera comunidad en Ciudad Obregón Integrada por los hermanos Fernando Alvarado Elio Infante, director José de la Torre Y Juanjo Juanjo en Ciudad Obregón, Sonora Por su estado de salud necesitaba una comunidad estable Con actividades bien establecidas de horarios y de actividades escolares En las que pudiera participar en alguna forma pero sin exceso Fueron 11 años de su vida apostólica Que poco a poco fue disminuyendo con los años Con la enfermedad y sus propias limitaciones Sin embargo Generalmente estaba de buen humor Solo en algunas ocasiones que se le agudizaba el dolor de cabeza Se veía serio y poco comunicativo Muy pocas veces de mal humor Se celebró una reunión de los fundadores del Distrito de México Norte Aquí aparecen todos los hermanos fundadores Entre ellos, claro que el hermano Juanjo Se celebró igualmente una reunión de hermanos mayores Fue en Saltillo, Coahuila en 2011 Juanjo aparece en la fila de atrás en el mero centro La última comunidad del hermano Juanjo Fue en Regio Cumbres De 2011 a 2020 Su día, después de los ejercicios espirituales Y de sus tres alimentos Lo ocupaba pasando momentos en la computadora Otros los empleaba en ver fotografías Y algunas veces buscaba tomar fotos Pero poco a poco La salud fue disminuyendo Y se hizo un poco dependiente del personal de enfermería Sin ser molesto Lo que indicó que se iba apagando Juanjo partió a la casa del padre El 21 de febrero del año 2020 El hermano Juan José Combinaba en su vida de manera admirable Su sentido de responsabilidad Y las exigencias profesionales Con su buen humor y cordialidad Fue maestro excelente y reconocido En matemáticas, física y química Era muy apreciado Por sus clases de catecismo Y de formación de valores Los voluntarios de El Salto Lo recuerdan especialmente con cariño Estas son palabras que el hermano visitador Gabriel Alba Dijo al despedir a Juanjo El Instituto Regiomontano de Monterrey Publicó un escrito en el que dice Lamenta el sensible fallecimiento El hermano Juan José Martín del Campo Y Noriega Hermano de las escuelas cristianas Agradecemos el legado y ejemplo de vida Que deja en los corazones De todos nosotros que lo conocemos Expresamos nuestras condolencias A su familia Y a todos sus allegados El hermano Juanjo Siempre optimista Siempre positivo Siempre buen hermano Se nos fue de esta tierra El 21 de febrero del año 2020 Ya está en la gloria del Padre Es nuestro intercesor Le pedimos a él Que pida la bendición De Dios nuestro Señor Sobre todos nosotros Y sobre todos los jóvenes Que se deciden a ingresar Con los hermanos de las escuelas cristianas Y todos los jóvenes Que participan Siguen participando generosamente Al servicio a los demás Les deseo Que tengan un muy feliz día Y que Dios nuestro Señor Nos bendiga a todos